La verdad que como decía previamente, es un honor para mí poder estar hoy a cargo del Ministerio de Salud. Yo soy una militante, una trabajadora de la salud pública, formo parte de un proyecto colectivo sanitario. Las palabras que el gobernador recién mencionó confluyen en todo lo que es este proyecto que venimos encarando ya desde hace varios meses y particularmente meses difíciles con lo que es la pandemia. Como decía antes también previamente, si hay una lección aprendida es la necesidad de que el Estado no solamente esté presente sino que pueda adaptar sus sistemas a las realidades que hoy nos atraviesan. Cuando hablamos de transformación del sistema sanitario estamos pensando particularmente en el rol central que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, los habitantes de la provincia. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida, de aportar a su bienestar, de aportar al buen vivir pero por supuesto sin dejar de lado todo un plan de inversiones que implica también hablar de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras que son quienes aportan la fuerza y el capital de trabajo. Y creo que en ese sentido venimos haciendo muchísimo esfuerzo y ahora también por delante tenemos muchísimos proyectos para poder ir desarrollando en esto que es el calendario de vacunación para COVID, la pospandemia y eventualmente todo lo que significará también los desafíos a futuros a nivel sanitario.